Alianza Fútbol Club recibió a Fortaleza en la novena fecha de la Liga Betplay número 2 en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, donde terminaron igualando 1 a 1, resultado que favorece a los bogotanos. El análisis de partido nuestro es, sabíamos que iba a ser un partido muy complejo, un partido muy parejo porque Fortaleza tiene una estructura importante, que donde llega pues le gusta jugar y que no podíamos prestarle mucho a la pelota. Hubo momentos donde se la prestamos, no tuvimos un buen primer tiempo, pudimos modificar en el segundo, encontramos el juego y lo pusimos a favor y ahí se generó lo suficiente para haber ganado, nos faltó eficacia en el día de hoy. Buenas, buenas noches, creo que Fortaleza es un gran equipo, lo demostró como decía el profe el primer tiempo, supieron encontrar los espacios, se movieron bien, en el segundo tiempo nos afianzamos, ganamos todos los duelos y creo que fue el punto más importante del partido de nosotros.